Allí está de a poco recuperándose el colombiano, de 39 años. Fue arriba Casco y cuando salta le pone el codo en la cara. Tigo, sale Torrico, ahora se queda porque viene para Orsán que la baja. Ah, buscaba Ponce, sacaba Yepes, le queda Maxi. A ver que va a buscar Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. A ver que va a buscar Rodríguez.